Al foro que hoy se cumple en la ciudad asiste un delegado al Ministerio de Turismo que ha hablado del acompañamiento que hace el Gobierno Nacional a este sector. Vemos que Barranca definitivamente, a pesar de tener siempre naturaleza, tener ese verde, tener tanta agua, tener petróleo, no tiene un producto turístico diseñado. Mientras no exista un producto diseñado en donde la gente venga a disfrutarlo, como es sol y playa, como es ecoturismo agroetno, turismo de salud, turismo verde, en fin, no podrá determinarse. Debe haber también una entidad. Ha explicado el funcionario que existe un fondo que apoya el turismo a nivel nacional al cual no ha aplicado al municipio de Barranca Bermeja. Pensé y lo estuve buscando, pero consideraría que no. Es posible que haya accedido a recursos, pero le colocaba manera de ejemplo por el caso de Leticia Amazonas, en donde se puede observar que le hicieron el muelle en el río Amazonas, para que la gente que se bajaba de las lanchas, de las canoas, de estos, no se cayera. El Ministerio de Turismo, a través de su delegado, ha dicho que se está en la disposición de acompañar los planes y proyectos del sector del turismo en Barranca Bermeja. Gracias.